¿Sabías que el nuevo tráiler de la película de Avatar está repleto de lo que llamamos planos full CG? Estos planos tienen la peculiaridad de que están íntegramente realizados en 3D y no tienen nada grabado en cámara o que sea real en ellos. Esto ya es algo que hicieron en la primera película o que también se hizo en películas como El Rey León, pero en el tráiler los vemos en mucha cantidad y muy cercanos a cámara, lo que nos da pistas de que esta película es una producción llevada a otro nivel. ¿Quieres que te cuente más curiosidades de los VFX de esta película? Sígueme y deja un comentario.